Señor Presidente, para comentar a esta tercera comisión, que este tramo carretero pertenece a la primera carretera que tuvo este país, la carretera Federal México-Veracruz, y que actualmente es una de las que mayor transporte de carga tiene. Pero no solamente eso, sino en el tramo específico de Calpulalpan, es donde entró el arco norte y la carretera que viene de la Sierra de Puebla. Por lo cual el tránsito desde Calpulalpan hasta Texcoco se ve incrementado mayoritariamente. Además, el aeropuerto al estar a 25 minutos de Calpulalpan, también ha sido esta parte la que mayor tesontle y mano de obra surte a la construcción del nuevo aeropuerto. Y esto obviamente ha significado un incremento en el transporte, un incremento en la movilidad y también mayores riesgos. Hace apenas un mes y medio, un camión de carga se impactó contra un microbus, llenando de luto a 15 familias. Y prácticamente cada dos meses se presentan accidentes menores o mayores que también enlutan a las familias. Por eso es muy importante que en este tramo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por un lado, implemente nuevos paradores, implemente salidas de emergencia con frenado y la Secretaría de Movilidad del Estado de México reorganice las rutas de transporte público para garantizar a las familias de Tlaxcala, que es a donde pertenece Calpulalpan y que representa un gran tránsito, a las familias que vienen de Veracruz y de la Sierra Norte del Puebla, y a las familias que se dirigen hacia la parte oriente del Estado de México, que es Nezahualcóyol, Chalco, y a las familias de Morelos y el Estado de México que se dirigen hacia Mecameca. Esta es la importancia de esta carretera y en específico de este tramo. Por eso es que se han presentado tantos accidentes en estos últimos años y específicamente han sido medidas preventivas nada más, pero seguirán presentando hasta que no se hagan las medidas correctivas a las que hacíamos referencia hace unos momentos. Yo agradezco a esta tercera comisión su voto a favor, para que en el futuro ya no tengamos familias enlutadas, tanto del Estado de México como de Tlaxcala, como de Puebla y de Veracruz, principalmente. Muchísimas gracias.